Para el 30 de agosto se anuncia la llegada de una flota de vehículos antiguos de exhibición como parte de una ruta turística que realizarán al Callejón de Guaylas, así lo anunció Oscar Negreiros, subgerente de turismo. Justamente el alcalde nos ha informado ya para hacer las coordinaciones, el día 30 están llegando un promedio de 25 a 30 camiones antiguos, los cuales van a llegar acá a la ciudad de Guaraz para hacer una travesía. Ellos vienen desde la ciudad de Lima, están llegando acá el día 30 a las 4 de la tarde y estamos en coordinaciones para hacer un pequeño recibimiento. También se nos ha encargado invitar a la población de Guaraz que tenga estos carros de colección, estos carritos antiguos, para que puedan acompañar esta travesía que van a hacer de Guaraz a Caraz el día 31. Realmente una treintena de vehículos de diferentes marcas antiguas llegarán a la Plaza de Armas para ser exhibidos. Bueno, la gente va a poder ver la calidad de estos carros, son carros de colección y estamos ahí coordinando para que ese día puedan amanecer aquí en la Plaza de Armas, la gente pueda venir a hacer una pequeña exhibición para que la gente se pueda tomar fotografías y pueda dar un poco más de atractivo acá en la ciudad de Guaraz. ¿Es la segunda vez que visitan esta zona, no? Sí, sí, es la tercera vez ya que se está haciendo esta visita. Se les va a hacer una premiación en el Hotel Tumi esa noche del día 30, porque van a hacer como una especie de concurso ellos. Y bueno, pues al día siguiente se están trasladando de la ciudad de Caraz, donde el alcalde de la ciudad de Caraz también les va a hacer un pequeño recibimiento ahí. Asimismo adelantó que el viernes 31 de agosto este grupo de vehículos pasará a visitar en caravana la ciudad de Caraz. Sí, es una asociación que está trabajando y que todos los años hace que se visita. Y bueno, es bueno para nosotros porque está Guaraz como punto, como un escenario importante para que ellos se hagan su visita. Y eso nos va a ayudar también para un poco promocionar la ciudad de Guaraz, porque ellos están viniendo con periodistas y van a poder promocionar todo el caipón de Guaraz, que es lo que se quiere en el área de su visita.